¿Eso es el terminal? ¿Eso está mirando? Es el terminal ¿Eso está mirando? ¿Pero te vas poniendo los espacios? ¿Pero te vas poniendo los espacios? Que se quede una máquina Voy a decir que suba ¿Pero te mis te brin? ¿Pero te vas a poner en un lugar de barrio? ¿Pero te vas a poner en un lugar de barrio? ¿Pero te vas a poner en un lugar de barrio?